Madre mía, mujeres, aquí ser agresivas, ¿eh? Sí, 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 por lo visto, por lo visto, cuidado. Da, ya me estoy dando cuenta, que creo que tener un poquito de sangre ahí en el hombro. Ah, sí, claro, en teoría quería entregarla viva, pero se complicó. Da, es que mujer en sus días y con escopeta en mano, corre, vas a perder el rancho. Sí, sí, porque, joder, dije, a lo mejor tengo suerte, le consigo quitar la escopeta de las manos y no. No, 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 no fue ese el cantar, la verdad. Ni esa, yo darme cuenta, bueno, por lo poco que puedo ver, yo darme cuenta. Y suerte he tenido que sabía cuántos cartuchos tiene esa escopeta, que si no. Si no, no vengo. Vamos, habría tenido que ir hasta yo a por ti. Seguramente, seguramente. Y encima he perdido... ¿Sí? Me han robado la revólver, ya no tener arma de fuego, solo tener cuchillo. ¿Cómo que te han robado? No sé, ya no tener arma en ningún lado. Eh, pero, ¿sabes cuándo desapareció o ni idea? Puedes ir después de que yo como a ser así. Lo que yo creo o literalmente. A ver, ¿qué es lo que tú crees? Lo, 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 a ver, cuando tú dices que te fuiste al suelo, ¿te refieres a que se te fue un poco la cabeza? Que te fuiste un poco... Ni es de que yo, no sé, imagina yo tener mucha hambre y yo hacer así. Vale, vale. Sí. Uy, que creo que te acabo de dar. Sí, me he dado cuenta, la verdad. Pues, qué raro. Eh, ok, yo al suelo. No lo que parece. Eh, joder. Eh, hostia, pues qué raro. Es posible que literalmente te lo hayas robado antes, pues. Alguien. A ver, puede ser que se me haya caído, no me haya dado cuenta a la hora de yo hacer descuadraje y engación en el suelo. Pero no tengo ni idea. Es que claro. Es que es raro, eh. Da. A ver, yo sé que si, por ejemplo, te tiras al agua, es posible que los componentes de tu armamento se vayan a la mierda y tengas que ir a cualquier armero. A hacer una reparación. Pero tú en los bolsillos no tienes absolutamente nada, ¿verdad? Ni es, yo solo tener el lazo y cuchillo. Joder. A ver, también tener comida y todo eso. Sí, 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 o sea. Pero para defenderte es lo justo, ¿no? ¿Tú no sabes lo peligroso que será esto? No, no, lo sé, lo sé. Pero yo qué sé, a ver, te viene algo rápido por la espalda, lo que quieres es defenderte rápido, no meterle una puñalada, ¿no? No, tipo de tantas, yo estar cazando con el lazo o con caballo y un hombre de carreta se ofendió y me empezó a disparar. Mira, buen ejemplo, buen ejemplo. Ay, no sé por qué se ofenden tanto con lazos y... Pues yo te recomendaría comprarte algo rápido, ¿eh? Porque no puedes seguir saliendo desprotegida tampoco, ¿eh? ¿Dónde está esa armería? Que encima yo tengo que comprar también munición Así que Me viene bien Ya te digo El armero suele despertar Casi todos los días De todos modos Pero Si no le pillas Tiene un trabajador Bastante decente Y el precio es exactamente el mismo Así que No vas a perder Nada Además Creo que con la venta de dos caballos Creo que podría recuperar Lo que Lo que Ah Lo que tenga que entregar Así que sin problema Va Perfecto Pues aquí es Ya es la costumbre De dejar atado a Klaus Pero En cuanto salga No lo va a estar Y aquí es Básicamente A ver Y también Tiene munición A buen precio Que eso Es bastante interesante Uff Es que me gustaría gustarme mucho esto A ver No, esto no A ver La alternativa es buena Porque una buena flecha En un punto débil Es exactamente igual que un tiro En la cabeza de cualquier animal A ver, si Si tú dar un flechazo En pierna y luego Para inmovilizar, luego ya técnicamente Tiene la merced Si, eso también ¿Dónde están las flechas, caballero? Tiene que estar ahí, ¿no? Creo que no Si no Si no, miramos en la tienda En la tienda aquí al lado Y miramos Si es que las Podemos hacer o algo Vale, o quizás saber Venir con arco, ¿sabes lo que te digo? Eh, lo dudo mucho Pero... Poder ir a probar aquí al lago Un momento Vale, pues vamos a la tienda esta de aquí al lado Que al final no dejan de ser palos, ¿sabes? A lo mejor A lo mejor hay suerte y se pueden hacer hasta gratis O dentro de lo que cabe Porque si yo no me equivoco Por algún lado ¿Es aquí? Eh, esta tienda no era Aquí no era Hay alimentos Sí A ver A lo mejor en el estanco Era donde yo te digo Es que me suena haber encontrado en algún sitio Un... Un algo Ponte todo a buscar O sea No sé dónde estará Eh, pues no tengo ni idea, ¿eh? Nieto, aquí solo va a haber cosas para podrir pulmones Pues no... No tengo ni idea, entonces ¿Dónde...? Qué raro Bueno, pues no pasa nada O sea, yo era por revolver y ya está No me cojo una escopeta porque... No sé Porque un poco cruel Me cago en los coyotes otra vez Ahora voy, voy a echar los coyotes No sé Antes Lo bueno abajo Vamos Ay, los coyotes están en mitad de la ciudad todo el día. Hostia, tengo que comprar comida, eso sí. ¿Está bien? Perdón a mi darme, Bairro, es que ver arriba y ver que es de noche y no haberme quitado venda, ser un poco lenta. Oye, por cierto, es verdad, no te lo había preguntado, ¿el tema de la venda es por algún motivo? Tener ojos demasiado sensibles a la luz. Por eso la llevo puesta, no me quita la visión del todo, pero hace que la luz no me dé tan directamente a los ojos. Al principio cuando llegué me pasaba exactamente lo mismo, la verdad. Encima en esta zona hace muchísimo sol. Nada, por eso a veces estar mejor por bosque ahí tranquilamente. Yo por desgracia en el oficio que yo mismo me metí, poca sombra pillo, pero... Pero bueno, luego llega la noche y... Son trabajos más asequibles. Pues yo ayer hablar con... Con... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, espérate. ¿Tu jefa? ¿La Marshall? ¿Catherine? De... 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 Con Marshall, de quizás intentar hacer las pruebas para entrar al cuerpo, por así decirlo. Hostia, pues ahí sí que pasaríamos mucho, pero mucho tiempo. Pues quizás lo hago, tipo... Estoy como tomadora y también poder quizás, tipo... Ofrecer mi servicio a... Xerix, etcétera, pues si necesitar caballo. Bienvenida serás, la verdad. Porque encima en el cuerpo necesitamos gente. Y si se puede manejar con caballos, mejor todavía. El tema... Tiro, ¿cómo lo llevas? Pues a ver, hay veces que no doy ni uno, pero hay veces que doy en todo el blanco. No sé si se lo entiende. Puedo... Puedo entenderlo. No sé, por ejemplo, trabajos bajo presión... Ah, y me suelo desenvolver bastante bien con el Puma, no sé cómo... Bueno, si... Le di... Le empecé a dar vueltas con caballo mientras le disparaba en la cabeza. Aguantó bastante, es la verdad. No sé cómo estaba tan duro ese de hecho. Sí, por eso soy bastante más partidario de llevar fusiles. Un buen tiro con un fusil elimina casi cualquier depredador. No, me ha dado la idea. Y es más... Humano, por así decirlo. Ya, a ver, es que... Un limpio tiro, un limpio... Un tiro limpio, joder, no sé ni hablar ya del idioma. Y... Y ya. Da, es que a ver, me ataca... Yo pensé que de un tiro en cabeza ya iba a estar en el suelo, pero no. Depende del calibre. Y... Imagino... Revolver, puede ser. Es que los revólveres tienen un calibre muy bajo. Ya, bueno. Yo... Pues en cuanto haga 8 o 6 caballos y los venda... Pues quizás me cojo una recortada o un rifle, creo... ¿De elefante creo que se llama? Eh... Yo te recomiendo... Creo que en... Creo que en esta tienda lo venden. ¿El Springfield puede ser? ¿Qué se llame? Es uno como el que llevo la espalda, solo que más ligero. Da, creo que sí. Y... Con eso sí que... Que tienes todo. Da, sí estar, sí estar. Sabes, porque son más caros, pero al menos estás seguras de que no te va a pasar nada. Es mejor estar segura y ya está. Que, por cierto, voy a aprovechar y voy a comprar munición que me quede sin. Adelante. No vaya a venir otra mujer con escopeta. No, no. Yo ya desde luego ya no me fío. No tener escopeta, pero tener cuchillo. Ser más barato, pero ser lo mismo. Eh... Cierto. ¿Me sueltan otra vez? A ver. A ver. A ver. No sé si la habrías atado, pero se ha vuelto a saltar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero? ¿Cómo? Es que... Es que... Es que... Es que Klaus no es normal, te lo juro. Klaus, yo te quiero mucho, es verdad. ¿Uy? ¡Pero que te acabo de limpiar! Bueno, oye, cada uno se restrega con lo que quiere. Eh... Si... Si ha decidido hacerlo con la calzada, eh... Yo no le juzgo. ¡Arriba, vamos! ¡Qué frío! Pues nada, no... Arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ustias! Oye, ese truco se lo puedes enseñar también a Klaus. Me gusta mucho, eh. Eh... Creo que sí puedo, pero lo tienes que tener. ¡Joder! Eso sí, ahora... Ahora es multicolor. Hasta la silla ser multicolor. ¡Joder! ¡Qué pillo mágico! A lo mejor un día de estos nos vendría bien limpiar un poco la calzada, eh. ¡No, no, 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 no! ¿Estás bien? Sí. Es que ahora me apetecía a mí estar en el suelo. Voy a descansar un poco. Mira que me lo olía. Venga, con cuidado. Sí, sí, sí. Vale. ¡Joder! ¿Estás bien? Eh... Creo que sí. Creo que no tengo nada roto. En verdad me tiene, cariños. Ven a pedir disculpas. Ven a pedir disculpas, sinvergüenza. Ven aquí. Pongo más y me quedo en el suelo, eh. Pide disculpas. Pide disculpas. Mira, mira, hostia. ¿Qué hace? ¡No! Eh... 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 Creo que estoy pidiendo disculpas. Eh... Bueno... Pero la madre, la madre, que lo... Me sirve... Mientras que ahora no se tira el suelo y se restreca, me sirve. Lo mato. Eh... Bueno, yo tener que ir a un momento de restre... Sí, sí. La cacho me ata. Madre mía. Sí, que sí, que sí, que sí. Menos mal que mi trabajo es... Eh... Servir y proteger, no limpiar, porque... Voy a ir aquí un momento a que toque comprar para comer y beber. Sí, no te preocupes. Hostia, de hecho... Me acabas de recordar que yo iba justamente a comprar comida. No, pues vamos. A ver, preferiría cazarla, pero... Es que... Mejor calidad. La cosa como son. Eh, por cierto, a mí me dijeron que... Que... El salón... Ya tenía nuevo dueño o algo así. Puede ser. Un guisito. Estar todo muy caro, no me gusta. A ver cuánto dinero tengo. Un guisito. Un guisito. Un guisito. Un guisito.